Tú no tienes la culpa Lo que subió bajo, la magia se perdió Tú no tienes la culpa El reloj se te rompió, el tiempo se acabó Tú no tienes la culpa Lo que subió bajo, la magia se perdió Tú no tienes la culpa El reloj se te rompió, el tiempo se acabó Game over No me llegas ni a los talones, me afropegas con mis tacones Te lo sé que tú te pones y apretas o mis pantalones Aprendes de mis canciones, venenos y maldiciones Luzes, tú eres Game Boy y yo soy tu Game Over Baby, pay attention Tú estás PlayStation Yo soy tan Nintendo Por eso ni te entiendo Tú no tienes la culpa A esta princesa Mario nunca rescató El reloj se te rompió, el tiempo se acabó Tú no tienes la culpa Lo que subió bajo, la magia se perdió Tú no tienes la culpa El reloj se te rompió, el tiempo se acabó Game over No me llegas ni a los talones, me afropegas con mis tacones Te lo sé que tú te pones y apretas o mis pantalones Aprendes de mis canciones, venenos y maldiciones Luzes, tú eres Game Boy y yo soy tu Game Over No tienes la culpa Lo que subió bajo, la magia se perdió Tú no tienes la culpa El reloj se te rompió, el tiempo se acabó Tú no tienes la culpa Lo que subió bajo, la magia se perdió Tú no tienes la culpa El reloj se te rompió, el tiempo se acabó Game over Game over Game over Game over El tiempo se acabó Game over Game over Game over El reloj se te rompió, el tiempo se acabó Lo que subió 보는 el tiempo Lo que subió Primero